Vamos a otros asuntos, también del ámbito sanitario, pero nada que ver con lo que recién repasábamos. El Sindicato de Trabajadores del CASMU resolvió en Asamblea General no ocupar la mutualista. Los trabajadores se reunieron de manera grave y urgente este miércoles, tras conocerse en las últimas horas que el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dispuso la intervención de la mutualista, pero sin desplazamiento de autoridades. Si bien se resolvió no ocupar, se mantiene el conflicto y las medidas resueltas, como por ejemplo el paro de 24 horas que está transcurriendo en esta jornada. Actualmente son 300 los trabajadores que rotan el seguro de paro cada 4 meses en el CASMU.